Vuelve la música al aire libre en Boadilla del Monte a partir del 24 de junio. Van a ser conciertos burbuja, con preferencia para los vecinos empadronados. Para empezar, los secretos en una oferta que incluye a Hinoa Arteta o Estrella Morente. Hoy vemos esta esplanada prácticamente vacía y en silencio, pero dentro de unas semanas se escuchará algo así. Los Secretos es uno de los grupos que tocará en estos conciertos de Boadilla. 800 sillas se colocarán aquí a partir del 24 de junio. Todo para que el público pueda volver a disfrutar de la música. La gente tiene ganas, la gente tiene ganas. Y nos vemos obligados a limitar las entradas a que solo las puedan recoger los vecinos de Boadilla, los que estén empadronados en Boadilla. Podrán venir acompañados de otra persona de fuera. No se podrá beber, no se podrá bailar, habrá que estar todo el mundo sentado. Estas veladas regresan después de que el año pasado no se pudieran celebrar debido a la pandemia. Y vuelven con grandes nombres. Además de los secretos, el público podrá disfrutar de la voz de Estrella Morente o la de Diana Navarro.